Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cozadora, hoy veremos un lindo diseño estampado con negro y con blanco, así que ustedes y yo, vamos al taller. Para este diseño voy a usar la placa Espíritu Gitano, ya saben de la colección Make-A-Wish, solamente esmalteé tres de mis uñas porque quiero hacer como una especie de espacio negativo. Les voy a mostrar el estampado en blanco, recojo y también los voy a estampar con negro, para eso tengo otro estampador. A mí me gusta en estos procesos mostrarles que muchas veces cuando yo hago los videos para mostrarles a ustedes, también me ocurren errores. Sin embargo, algo que quiero que aprendan mucho de esto y es que no necesariamente algo que estamparon por primera vez va hacia las uñas. También tienen la opción de aprender, corregir y quedar con un diseño que realmente vayan a usar. Porque no quiero que vayan a poner en sus uñas diseños que estén incompletos o sucios o que no estén tan bonitos, simplemente pues repiten el proceso y listo. Aquí estoy haciendo la reversa sobre el negro, recuerden que dejan secar un poco, no puede ser fresco. Miren con el negro y miren con el blanco. La verdad a mí me gustan ambos, realmente con el espacio negativo. Creo que la combinación estuvo bien, así como uno en blanco y uno en negro, pero dime tú en comentarios cuál es tu favorito. Espero te haya gustado mucho este diseño y lo que aprendiste hoy. Te mando besos y abrazos al promayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡ постро **** ¡Pretodo! ¡Pretodo! ¡ Finanzas salvajes en 않아요! ¡Pretodo! 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 ¡Pretodo!